¿Se puede hablar de quién ganó, quién perdió finalmente, si fue un éxito para quienes presentaron esta demanda, el resultado que hoy se conoce? ¿Se puede hablar de ganadores, de perdedores? Ganó la justicia, y ganó el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, ganó la aposta interamericana de derechos humanos. Creo que para todos esta sentencia demuestra que es un tribunal independiente, imparcial, no es un miedo de comunistas, de rojos, sino que administra justicia, dependiendo de la argumentación que se le entregue, de las investigaciones que pueda hacer. Y sobre esa base, emite una decisión, nos guste o no nos guste, pero esto es absolutamente justo desde mi punto de vista. ¿Y ganaron las ONGs también, de paso? Bueno, las ONGs que estaban promoviendo la justicia, por supuesto que ganaron. Claro, en términos económicos, ¿no? No los familiares más sencillos. No, no, porque simplemente se les devuelve la plata que gastaron. Ellos no están ganando ni un solo. Bueno, señor Gamarra.